La directora del Instituto Superior de Formación Docente reconoció la falta de pago de salarios a maestros, profesores y los inconvenientes que esto puede generar, especialmente para la próxima temporada. Con una situación bastante grave en relación a la deuda de los haberes de 15 profesores y dos coordinadores correspondientes al profesorado de Educación Técnico Profesional en concurrencia con el título de base, así se denomina este profesorado, con sedes en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en la localidad de Sarmiento. ¿A qué se debe estas demoras en los pagos? Mirá, nosotros desconocemos, sabemos que los fondos son provenientes del INET y que hay un procedimiento para la ejecución de los pagos que depende del Ministerio de Educación y la última comunicación que tenemos con las autoridades es del 2 de agosto, donde nos comunican que el 31 de julio se inició el procedimiento para el pago, pero posterior a eso no hemos recibido ningún tipo de notificación y tampoco han percibido los haberes. ¿Pese a que no han cobrado, siguen dando clases? Sí, la educación superior tiene esa particularidad, o entre algunas particularidades, es que los docentes son designados por cuatrimestre. Entonces, el cuatrimestre que inició entre febrero y marzo de este año ha culminado en agosto. Esto significa que los profesores ya no tienen un vínculo con la institución ni con el Ministerio, por ende, pero no han percibido esos haberes. Y la retención de servicios, cuando nos informaron, también depende de la toma de las mesas de exámenes y de la presentación de las calificaciones finales. Situación que también vulnera la continuidad de las trayectorias de los estudiantes, porque este año deberían recibirse, tanto de la resolución 63 como de la 147, dos grupos, tres, perdón, de estudiantes. Y también corremos riesgo de que si no se cierran las materias, las notas, esto no suceda este año. Así que estamos muy preocupados y estamos esperando respuestas. ¿Es decir que peligra que los chicos reciban sus títulos o se egresen si es que los docentes continúan con la retención? Sí, como manifesté también en otras entrevistas, el problema es doble, por un lado la falta de pago de los haberes de los colegas y por el otro lado también la continuidad de las trayectorias de estudiantes.